Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. El día de ayer hicimos el primer día de paro con una movilización a Plaza de Mayo. Fue realmente de mucha, mucha gente, mucha adhesión al paro, por más que escuchemos en la tele que la gobernadora o que los medios están diciendo que no hubo un alto acatamiento, tanto en la provincia como en toda la Argentina hubo un fuerte acatamiento al paro. Desde el año pasado venimos peleando por la paritaria nacional. Esto fue el primer incentivo para realizar el paro, que fue de 72 horas dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense y nucleados como SUTEBA en la CETERA, nuestro gremio nacional. Nosotros pedimos esta paritaria nacional para poder equiparar a las provincias, porque si bien hay provincias que ya pudieron cerrar y arrancaron, es justamente porque no hay un salario base que tiene que ser sí o sí en paritaria nacional. Estamos esperando el llamado de la gobernadora como SUTEBA dentro de la provincia, como Frente de Unidad, que formamos parte, para poder llegar a una solución, encontrar un arreglo como se hizo hace cuatro años atrás, donde las clases pudieron empezar con total normalidad, donde hubo una mesa, hubo un diálogo entre los gremios y el gobierno. Ahora, si bien estuvieron, hubo más encuentros y se pudo llegar a hablar un poco más, no pudimos llegar a un arreglo, una solución. Dejar en claro que en la mesa paritaria se habla también de que queremos escuelas seguras para que los chicos al ingresar puedan estar tranquilos, tanto los padres como los chicos, y puedan tener una educación digna. Se llenó Plaza de Mayo, desde Campana salió un colectivo, en realidad el colectivo salió de Zárate, fuimos SUTEBA Zárate y SUTEBA Campana, un colectivo de 45 asientos llenos. Realmente algunos compañeros que por ahí no avisaron a tiempo, no pudieron ir, pero hasta hubo gente que quiso participar y no pudo. Mañana culmina la jornada de paro y esperamos que el gobierno tome una resolución de volver a llamarnos, de poder hacer otra mesa técnica o una mesa paritaria para poder llegar a un arreglo y que realmente el lunes empiecen las clases.